¡¿Se vuelve cuando está usted aquí?! Ja, 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 ja... ¡Vaya tira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo ve, espero que todo este no acabe amargando su victoria. ¡Menties! Lo siento, señor duro. Pero no es mentir. Sí, sí que lo es. donde creo una palabra de lo que has dicho. Adriana, cariño, ¿tú has mantenido relaciones sexuales con esta chica? ¿Perdón? Pregunto si has tenido relaciones sexuales con esta chica. ¿Verdad que no? Adriana, cariño, ¿verdad que no? Claro que no, papá. No lo imaginaba. La otra supongo que la boda con Fernando sigue bien y tú estás feliz, ilusionada, con todo lo que te espera vivir a su lado, ¿verdad? Claro. Por último, Adriana, cariño, ¿tú tienes constancia de que Fernando te haya engañado con tu mejor amigo? ¿Sofía? Yo sería incomoda. Supongo que no consta ninguna prueba de las acusaciones presentadas. Así que, caso sobre sí. Viste el hijo, acompáñame a la cocina que tenemos que rosar el pan. Sofía, nena, ¿no es donde podría tener Fernando? ¿Alguna caja grande donde meter toda esta porquería? Sí, creo que en la habitación de matrimonio hay algo que nos puede servir. Una pregunta. ¿Cómo es que usted no tenía todo tan claro a la hora de recoger y tal? Muchos no creen que yo solo sirvo para que ya le teniera a mi marido, pero este es mi trabajo, cariño. Así me dan un labio. Así que no pienso el valor. Muy bien, ¿no? Gracias. Ok, vamos a ir. ¿Vamos a ir? Sí. Vamos a ir a la puta. Ya, pues, ¿ahora vamos a ir a la puta? Ahora, por favor, ¿ahora si explicas a mí por qué te quedas conmigo? ¿No? ¿Pero qué sí? ¿Pero qué sí? Vamos a ir. ¡Pero qué sí, pares! No lo lamento mucho. ¡Ay, mamá, qué quieres, joder! Primero que me tire, luego que me levante, ponte de acuerdo, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo también te quiero, mamá. ¡Venga, venga, ponte las pilas, ya tenemos poco tiempo! ¡Que sí joder, pero con calma, mamá, por Dios, que me va a dar un ictus! ¡Pues es que hagan un minuto una situación así, de verdad! Ya, mamá, pues tú me pides que me hagan muerto y no soy un profesional. ¡No, no, no! Y nosotras que estás quedando poniendo a roncar como de costumbre. ¡Que, mamá, a ver, a ver, ¿cuánto dinero hay en el cheque ese? Un cheque. Mira, mamá, si quieres pídeme que me hagan muerto, ¿eh? Pero no me pidas que me hagan gilipollas. Mucho dinero, mucho dinero. ¡No ves, mamá! ¡Que al final he sido yo el salvador de la familia! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!